Hay que divertirnos, güey. Aunque sea la chica que es un pinche partido aquí, aquí no hay partidos amistosos, eh. Esto no es nada de pinche vida. Entonces, hay que divertirnos. Y los de atrás, hay que salir, güey. Para que no pongamos todos. Es una pinche cubierta, se pierde y Madrid hasta atrás. Hay que divertirnos, nada más, güey. Hay que darle las gracias a la pinche afición que vino, que pagó su boleto. Y que nos vaya bien, cabrón. Hay que disfrutar este partido, creo que es de todos nosotros. La verdad nos da mucho gusto que estemos todos aquí, cabrón, juntos. Que convivamos. Esto es la meta. Como siempre he dicho, que estallamos esto. La amistad, los amigos, los cuates, las pinches bromas. Nos recordamos de ayer que estuvimos en la pinche cena de pendejada, de que hacíamos y todo. Disfrutenlo, cabrón. Hay que disfrutarlo, hay que tener el respeto a la gente, hay que ser con seriedad. ¿Vale? ¡Es la madre!